Hay alguien que pelea por mí Es mi protector, mi fortaleza Me detiende En vela mis pisadas me sostiene Me cuida como el pastor en su redil Es mi consolador en el sufrir El león de Judá por mi pelea El león de Judá está conmigo El león de Judá no será vencido Por redención del león de Judá Yo soy hijo No importa que haya pruebas Conmigo está Conmigo está Eubá mi escudo y fortaleza Mi guarda El vela cada paso de mi vida Y aunque el mal atende contra mí No temo pues conmigo va El león de Judá El león de Judá Por mi pelea El león de Judá Está conmigo El león de Judá No será vencido Por redención del león de Judá Yo soy hijo Yo soy hijo El león de Judá Por mi pelea Por mi pelea El león de Judá El león de Judá Está conmigo El león de Judá No será vencido Por redención del león de Judá Por mi pelea Yo soy hijo Es el quien me sostiene Mi victoria de Jesús Te vende Solo no es hoy Conmigo El león de Judá Por mi pelea El león de Judá Está conmigo El león de Judá No será vencido Por redención del león de Judá Yo soy hijo El león de Judá Por mi pelea El león de Judá El león de Judá Está conmigo El león de Judá No será vencido Por redención del león de Judá Yo soy hijo ¡Gracias!